Buscando cubrir el déficit de presupuesto, el IPD Región Arequipa evalúa la opción de descentralizar la disciplina del básquetbol de la que somos sede y para ello solicitó el apoyo del municipio de Camaná. Los proyectos que tenemos para la realización de los juegos trasandinos y sabiendo que hay un déficit de dinero, estamos recurriendo también a la descentralización y ya el día de anteayer hemos mandado un documento a la municipalidad de Camaná para que de alguna manera nos puedan apoyar con dos series de básquet de damas porque nosotros somos en esta disciplina anfitriones y se va a llevar a cabo acá en Arequipa. Tras la experiencia del Rally Dakar, las autoridades de ese sector mostraron su optimismo en poder acoger los juegos trasandinos en este 2012. Para ello, el presidente IPD Arequipa, Walter Lozada, sostendrá la reunión clave la siguiente semana. De alguna forma creo que ya el Dakar ha sido una muestra de lo que Camaná puede hacer. Hemos conversado ya previamente con el congresista Tomás Amudio y él está de acuerdo en apoyarnos dentro de esa medida y que la próxima semana debemos estar viajando para conversar en la ciudad de Camaná con el alcalde. Con la anunciación del presupuesto general para las provincias, la sede arequipeña busca afrontar con éxito el déficit de 150 mil soles en la organización. En imperiosa necesidad de descentralizar particularmente algunas disciplinas y eso de alguna forma va a menguar los gastos de acá del IPD y creo que llevando esta disciplina deportiva que son dos series de básquet de damas no va a permitir de alguna forma paliar el déficit que tenemos. Yo creo, considero que faltaría algo más. De todas formas, la próxima semana vamos a buscar una cita con el doctor Juan Manuel Guillén y la municipalidad para que de alguna forma nos pueda apoyar.